El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí, me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios, hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor Navidad, una realidad que requiere corazón. Gracias a la misericordiosa ternura de Dios, estamos viviendo este momento. Y este momento tan hermoso en el día de hoy, empiezo diciéndoles a todos ustedes, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad de verdad en el corazón de cada uno de ustedes! Esto que hoy vivimos y que, de alguna forma, lo repetimos cada año, pero Dios no se repite. Los confines, hemos dicho en el Salmo, los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Esto que el Salmo nos dice y que nosotros repetimos por varias veces hace un momento, los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios, quiero traducirlo más bien en pregunta. ¿De verdad los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios? ¿O más bien, de verdad hace falta que todo mundo contemple el triunfo de nuestro Dios, gracias a que cada uno de nosotros que estamos aquí hoy, vivamos de verdad este momento tan maravilloso en la historia de cada uno de ustedes? Esta misma mañana, repetíamos aquellas palabras que dijo Zacarías en un entusiasmo plenamente lleno del Espíritu Santo, nos decía, por la misericordiosa ternura de Dios, hemos visto la salvación. Y vuelvo a decir, por la misericordiosa ternura de Dios. Por eso la fiesta de hoy, la vivencia de esta experiencia de la Nueva Navidad para cada uno de nosotros, requiere misericordiosa ternura. Es decir, requiere poner corazón, porque las verdaderas realidades, como dice San Exípedi en el libro El Principito, las verdaderas realidades solo se conocen con el corazón. Por eso la fiesta de hoy, de verdad tenemos no solo que recordarla, sino recorazonarla, es decir, vivirla desde el corazón. Y para vivirla desde el corazón, en primer lugar, contemplemos, maravillémonos. Esta palabra, metámosla en nuestro corazón, maravillémonos, o si quieren ustedes, asombrémonos. ¿Por qué? Porque la palabra al principio existía. ¿De qué nos maravillamos si al principio existía la palabra? De eso que la Sagrada Escritura muchas veces nos repite, maravillarnos de que Dios es fiel, es fiel desde el inicio de la creación, desde antes del inicio de la creación, pensó en cada uno de nosotros y anticipadamente, puesto que su amor es fiel, también pensó en esto que hoy está sucediendo, rescatarme, rescatarte, rescatarnos de todo eso que cada uno de nosotros es. ¿Qué somos muchas veces? Tinieblas, oscuridad, pecado, pero Dios es fiel. Y Dios, en esta Navidad, quiere nacer ahí, en ese pesebre que cada uno de nosotros somos, poniendo cada una de nuestras miserias, cada una de nuestras tinieblas, cada uno de esos dolores que nos achacan tanto y que vivimos profundamente en nuestra alma. No te sientas triste porque no das la medida al estilo de Dios. Dios, siéntete alegre porque Dios da su medida, es siempre fiel y fiel a ti que hoy has venido aquí. ¡Fiel! Dios quiere y te quiere tal como eres, no sé si lo has pensado, tal como eres, y a veces como que nos duele ser lo que somos, pero Dios nos ama y viene una vez más a tu corazón porque tú eres la razón de la venida del Señor. Por consiguiente, si la palabra es fiel y desde el inicio existía y vino a este mundo, ¿por qué nos ama? ¿por qué te ama? ¿por qué me ama? Pero nos toca, a su vez, alumbrarnos, dejarnos alumbrar. Cuando tú de verdad te maravillas, lo que tendría que suceder en el día de hoy es que no sólo percibas la presencia de que Dios está aquí, sino que además aprendas el arte de maravillarte de todo un Dios que viene a salvarte como Él sabe salvarnos, por su misericordiosa ternura. Por eso hay que aprender el arte de asombrarnos de cómo Dios es y de aceptarlo como Dios es, perdonando. Yo creo que es la mejor palabra que le viene a Dios, perdonar. No sólo se acerca a cada uno de nosotros, no sólo se hace pequeño, sino es que eternamente está pensando en perdonarte. ¿Me escuchas? Eternamente está pensando en perdonarte. Por eso, si decimos que hay que sabernos maravillar de Dios, también tenemos que aprender el arte de dejarnos mimar por Dios. Aquí hay muchas mamás. Su misericordiosa ternura es evidente. La madre, casi por naturaleza, es misericordiosa, es amable, es tierna. Lo propio de una madre es ser tierna. Y lo propio de Dios también es ser tierno. Por eso no sé si a veces es mejor decir que Dios es muchas veces madre o que a lo mejor siempre es madre. Qué hermoso dejarnos mimar. Si yo te dijera que necesito mimo, yo creo que no te costaría mimarme. Si se lo digo a mi madre, oye, mamá, ¿por qué eres así conmigo? La mamá enseguida se vuelca sobre cada uno. A una madre no le cuesta mimar. Pero, ¿dejarse mimar? No sé si a las mamás les cueste dejarse mimar. Yo no tengo esa experiencia. Pero a veces me parece que es más difícil dejarse mimar. Y en el caso que nos corresponde hoy, en esta solemnidad del nacimiento de Dios en nuestro corazón, creo que lo que hay que aprender es a dejarnos mimar. Y a dejarnos mimar así como somos. Dios, no sé si es exacto decirlo, Dios quiere mimarte ahí donde tú estás golpeado, en tu propio pecado, en tu propia miseria. Y quiere decirte, ánimo, ánimo, hijo mío. No te preocupes, te quiero precisamente porque has pecado, porque te has alejado, porque no has sido como yo esperaría que fueras, pero te quiero igual, como eres. Y finalmente, qué hermoso también como Juan Bautista, que él dice, yo no soy la luz, soy solo testigo de la luz. Por tanto, cuando tú ya te has dejado mimar, cuando en tu vida ya la luz ha penetrado hasta el último rincón de tu corazón en el día de hoy, cuando sientes que Dios te perdona, y en esa alegría que sientes del perdón de Dios que infinitamente se derrama sobre ti, y todo un Dios que es corazón entra en tu corazón, porque tu corazón lo abres para que entre el corazón de Dios, entonces, sé testigo de esta experiencia maravillosa. Por eso Navidad es una alegría vivirla. Todos, todo el mundo hace una pausa, porque Navidad es el tiempo de la misericordia, el tiempo en que llega la paz a cada corazón, el tiempo en que se siente como Dios, en su ternura me mima, me quiere, y yo debo decir al mundo que Dios es así, es tierno, es misericordioso eternamente. Feliz Navidad, decir a cada uno, significa, déjate mimar por Dios. Feliz Navidad a cada uno, es decirle que la misericordia de Dios entre hasta donde tú creías que no podía entrar, o que a lo mejor eras tú el que imposibilitabas que Dios entrara. Y no sólo eso, predicar a todo mundo cómo es este Dios que me ama y que ama a todo mundo. No en balde decíamos que los confines de la tierra han contemplado, que lleguen a contemplar la misericordiosa ternura de todo un Dios que eternamente está pensando en perdonar. Si nosotros le abriéramos el corazón, entonces hoy sería Navidad y sería un día muy feliz y para todos, ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!